Vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a cerrar los ojos, no para dejar de ver, sino para mirar desde adentro, desde la vida que nos habita. Mientras cerramos los ojos, comenzamos a hacer conciencia de nuestra respiración, inhalando y exhalando, lentamente y sin prisas, permitiendo que entre el inhalar y el exhalar, y ahora percibamos el justo medio entre lo que recibo y lo que entrego. Despacio, sin prisa, como te sea más cómodo, puedes respirar por la nariz, por la boca, por nariz y boca, permitiendo que el aire fluya libremente y que tú te sientas fluir en ese aire. El alma, la vida, fluye con el aire, se entrega, se recibe. Inhalar es como recibir, entregar es exhalar. Anatómicamente, fisiológicamente, nos tardamos un poquito más exhalando que inhalando. La vida, a veces nos pide que nos demoremos un poquito más dando que recibiendo, así que vamos a inhalar contando cuatro o cinco segundos y vamos a exhalar un poquito más, permitiendo que a través de mi respiración, hagamos conciencia de la vida que fluye, la energía de la vida sagrada, inhalando y exhalando, sin prisa. Cuando inhalo y exhalo conscientemente, mi cuerpo físico se relaja automáticamente. No tengo que pensarlo o indicarle que se relaje. Llega el suficiente oxígeno, la información necesaria para que se relaje, para que cada músculo, cada hueso, mis pensamientos, sentimientos, fluyan libremente en mi ser. Con algo tan sencillo como respirar. Y ese aire que inhalo en este momento, fue exhalado por un árbol, por otra persona, por un culibrí, por la vida misma. Así que el aire nos conecta, nos conecta a todos, a toda forma de vida, a todo movimiento. Hubo de hecho una época, en la que nosotros, los humanos, al inhalar y exhalar, percibíamos lo que ocurría en otro lado, en el árbol, en el fuego, en el agua, en el aire, en la tierra. Pero nos desconectamos. Nos desconectamos por creernos el centro. Hoy, invocamos y reclamamos nuestro derecho divino y sagrado de estar conectado a la fuente de la vida, a la vida misma. Así que inhalamos y exhalamos, lentamente y sin prisas. Así, mientras hacemos conciencia de nuestra respiración, hacemos conciencia de la vida en nosotros, de la energía de la divinidad, la energía que sustenta cualquier forma de vida, visible o invisible a nuestro ojo humano. Y si esa energía, si esa fuerza, está en ti, está en un árbol, está en el sol, en las estrellas, está en mí, entonces significa que todos estamos conectados, que todos somos puntos de enlace de la vida. Que si tú fluyes, todos fluimos. Y si tú te estancas, todos nos estancamos. Somos y hacemos parte de la red del movimiento de la vida. Por eso, todos los que creemos en ti, en tu ser, en tu energía, en este momento nos unimos a ti y aceptamos el 100% de tu historia de vida. Cualquier información, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, cualquier pensamiento, cualquier acción ancestral, familiar o personal, ya sea de miedo, mentira, desprecio, bloqueo, temor, obscuridad en tu alma, hoy se absorben, hoy se van, hoy se rompen las cadenas y renacen los lazos de amor. Así que nos unimos ahora mismo como un solo ser. Y mientras inhalamos y exhalamos en par, como un solo ser, hablamos. En primera instancia, vamos a hablarle a esa energía que sustenta la vida, la energía creadora, la energía de la vida, la energía que es Dios, Diosa, al mismo tiempo. Y le decimos, si yo, si mi familia o mis ancestros hemos tenido actos, pensamientos, sentimientos, emociones que atentan, que están obstruyendo el fluir de la vida, el fluir del amor, el fluir de la alegría, hoy pido perdón. Doy gracias, gracias por todo lo que he recibido, por lo que actualmente recibo y lo que recibiré sin esperar nada a cambio. Pero a cambio, yo sí quiero entregar algo. Entrego toda esa información ancestral o personal de miedo, de temor, de mentira, de desprecio, de heridas, de ofensas, de obscuridad en el alma y me vacío por completo y al vaciarme me convierto en el ser, en el recipiente, en el observador, en la esencia a través de la cual fluye la energía de la verdad, la energía de la belleza, la energía de la vida, la energía de la salud, la energía de la salud perfecta, de la alegría, de la luz. me declaro en paz con mi ser, me declaro en paz con el universo entero, me declaro en paz con cualquier persona o grupo de personas con quienes pueda tener, tenga o haya tenido algún asunto pendiente, me declaro en paz. Por eso, en este momento, miro a los ojos a cualquier persona que haya pasado por mi vida, en cualquier instante, en cualquier momento a lo largo de mi vida y haya sido fuente de miedo, de tristeza, desprecio, abandono, herida. Miro a los ojos a todas estas personas, hombres y mujeres que han pasado por mi vida y en algún momento me fue difícil perdonarles o tolerarles. Miro sus ojos, y miro sus ojos sin perder la armonía en mi respiración. Respiro con la conciencia del inhalar y el exhalar. De esta manera, no permito que la energía de la vida se me condense todo en el cerebro y la razón y los juzgue, malo, mala, dañino, dañina. o se me condense todas las emociones aquí en el corazón y les justifique, pobrecito, pobrecita, ni lo uno ni lo otro. Te miro a ti que me ha sido difícil perdonar o tolerar desde el justo medio, desde inhalar y exhalar en paz. Y es así que desde el justo medio puedo observar que el miedo está en ti. Y esa energía de temor está en tu mente, el ego del conocimiento y eso te ha hecho un ser territorial que por defender su territorio, su propia verdad ataca y es verdugo y cree en verdades absolutas que no existen y es intransigente y lastima y here o el miedo entonces puede también estar en tu corazón el ego de la emoción y te hace un ser sin territorio un ser que manipula que se victimiza y no, no estoy de acuerdo ni con víctimas ni con verdugos. Voy a romper con esa cadena de víctimas y verdugos en mi vida, en mis ancestros y en los que vienen después de mí. Por eso, mirándote a los ojos puedo darme cuenta de que no solo fue en ti en donde estuvo ese miedo, estuvo en tu padre, en tu madre, en tus abuelos, abuelas, generación tras generación de seres humanos que venimos repitiendo ese ciclo dañino de víctimas y verdugos y no estoy de acuerdo, me revelo. Por eso, voy a romper con esta cadena de víctimas y verdugos para siempre, pero para romperla debo aceptar mi papel en esta humanidad. Yo también hago parte de esta especie y de este clan. así, aunque me resulta muy difícil aceptarlo, tengo que hacerlo. Yo también, yo también he sido parte, en igual, mayor o menor medida, he podido mentir, maltratar, ofender, despreciar, abandonar, obscurecer la vida de alguien más o mi propia vida, porque yo también puedo hacerme daño así como me hicieron daño, así, atacándome como me atacaron. Y esta información, aunque sea muy duro de aceptar, puede estar también en mi padre, en mi madre, en mis abuelas, abuelos, en todos mis ancestros. Y si no la rompo, seguirá para quienes siguen después de mí, para todos esos niños y niñas de la nueva humanidad que lo que necesitan es la carga de la vida dulce, la vida bella, la vida alegre, la vida inocente, la vida sagrada, que no es una carga, sino un aire de libertad. Por eso, aceptando el origen del miedo, mirando a los ojos a todas estas personas que en su momento me fue difícil perdonar o tolerar, hoy les digo, perdónenme a mí, perdónenme a mí, perdónenme a mí. Si fui yo, mi familia o mis ancestros quienes iniciamos esta cadena, cadena que rompo en este instante para siempre, aquí y ahora y a través del tiempo, así que esta energía se puede ir, la puedo liberar, se puede ir al universo, a ser otro átomo en el fuego, en el aire, en la tierra. Me libero yo y se liberan las generaciones futuras, hijos, hijas de generaciones de paz, de amor y solidaridad. Incluso a ti que me ha sido muy difícil perdonarte y tolerarte, hoy te doy las gracias. Gracias a tus mentiras, aprendí que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Así que a partir de hoy, duermo en tranquilidad, reclamo mi derecho divino a dormir tranquilamente en paz, a mi sueño lúcido, a mi sueño tranquilo, me sumerjo en la verdad. Te agradezco por todos tus desprecios, porque me doy cuenta que la vida no puede regirse por las normas humanas de la belleza, porque la belleza supera a lo humano. Hoy, me uno a la vida bella y sagrada, llena de belleza, de colores, de tantos aromas, tantas imperfecciones bellas y hermosas, tanta perfección en lo imperfecto. Me uno a todo ello. Así que te doy las gracias porque tu desprecio me hizo sumergirme en la belleza real. La belleza de verdad. Te doy las gracias porque cada herida física, mental, emocional o espiritual me hace querer declarar que a partir de hoy me sumerjo en la salud. Me hace querer declarar que yo soy salud perfecta. Declaro que soy saludable en lo que como, en lo que pienso, en lo que hablo, lo que escucho, lo que consumo en redes sociales. Te doy gracias porque a raíz de tu miedo hoy yo puedo declarar que a partir de hoy pase lo que pase y pese a quien le pese yo decido hacer parte del clan de la alegría, de los seres que son felices porque sí, porque ahí está esa fuerza en su interior y la dejan fluir. Te doy gracias porque con la oscuridad encontré mi propia luz. Gracias y desde esta luz ilumino mi camino y los de otras personas. Me declaro en paz, me declaro en paz con mi ser, me declaro en paz con el universo entero, me declaro en paz con cualquier persona o grupo de personas con las que tenga haya tenido o pueda tener algún asunto pendiente. Se acabó, ya terminó, estoy en paz. Por eso, ahora puedo imaginar un sitio, un lugar donde definitivamente toda esa energía, esa fuerza de bloqueo, de miedo, de estancamiento en mi vida se limpia y se absorbe para siempre. Así que imagino ahora, visualizo un lugar natural, un bosque hermoso, el bosque de la conciencia, le decían nuestros ancestros, estoy rodeada de árboles, de flores, colibrís. A la orilla, no muy lejos, hay un lago, cristalino, tranquilo, puro, transparente. Dicen, los que ven la vida desde los ojos de la razón, los científicos, que fue en el agua donde se originó la vida de este planeta, desde un lago que en una singularidad estuvo toda la fuerza del universo condensada y entonces esa singularidad se hizo luz y de la luz se hizo materia y de la materia se hizo un planeta del planeta agua. Y en el agua organismos diminutos que evolucionaron hasta ser la mujer o el hombre que están escuchando este mensaje. Lo llaman el lago del origen. Dicen los que ven la vida desde los ojos del corazón que la gran energía, el gran espíritu, el espíritu universal, el gran misterio, Dios, Diosa, tantos nombres que ha recibido a cada fuerza, a cada átomo, a cada planeta, a cada gota de agua, a cada célula, a cada organismo, a la mujer o al hombre que está oyendo esta conversación, le sembró la semilla de la alegría. para que nunca olviden que son hijas e hijos de la alegría. Así que vamos a imaginar que te vas a sumergir ahí en el lago de la creación, en el lago del espíritu, el lugar en donde mente y corazón son uno solo, donde mente y corazón son amantes, en donde puedes pensar amorosamente y puedes sentir de forma inteligente y a medida que vas sumergiéndote en ese lugar, la fuerza, la energía de la vida va a recorrer cada historia escrita en tu ser y se limpia, se absorbe cada estancamiento, cada miedo, cada bloqueo, cada herida, cada carencia, cada temor. Así que comienzas caminando hacia adentro lentamente, tocando el agua con tus pies, la historia de la vida escrita en tus pies, los tobillos, las piernas, las rodillas, los muslos, el agua ahora llega a tu pelvis y cadera, manos, brazos, antebrazos y hombros, cuello, mandíbula, boca, nariz, ojos, oídos, frente, cabeza y entonces por la coronilla comienza a salir y el lago comienza a absorber toda esa información ancestral, personal, de miedo, de bloqueo, de daño, se absorbe ahora mismo. ¡Oh! y esa energía en el centro mismo de la fuente es transmutada y vuelve a ti convertida en verdad belleza, salud, alegría, inocencia. solo imagina que comienzas a emerger del lago y emerges con tu cuerpo espiritual, con tu cuerpo de la divinidad, un cuerpo dorado o plateado, blanco, emitiendo rayos de luz, emitiendo toda esa energía del lago de la fuente. imagina que sales del lago y ahí en la orilla están todas estas personas que en algún momento afectaron o fueron difíciles de ser tolerados. Ahora puedes darles el verdadero perdón. Míralos a los ojos y simplemente sonríes porque ahora tu mente y tu corazón están completos. Ahora estás en paz y cada uno de ellos se puede ir a su historia de vida y tú puedes seguir en la tuya en armonía y paz. Imagina que ahora tienes todo preparado para volver a la vida que llevas puesta en esta vida, tu oficio, tu nombre, tu edad, tu género, tu rostro. Recorre nuevamente el bosque de la conciencia sin prisa. ahora estás listo para volverte a ser consciente de tu ser pero antes de abrir los ojos imagina visualiza que te encuentras ante un árbol grande y hermoso de ese lugar. Ahí hace cientos de años una abuela dejó tallada una oración una oración que es preciosa y la dejó para ti para que nunca olvides cuál es la fuerza que aletea entre mente y corazón. Mientras escuchas la oración ancestral de libertad te comienzas a ser consciente poco a poco lentamente de tu cuerpo de tu aquí y ahora con profunda gratitud por esta vida que hoy llevas puesta. Yo ya me di al poder que mi destino rige no me aferro a nada ni a nadie así no tengo nada ni nadie a quien defender ni de quien depender no tengo pensamientos originados desde el miedo no tengo emociones originadas desde el miedo mis pensamientos y mis emociones se originan desde el justo medio donde yo soy la verdad donde yo soy la belleza donde yo soy la salud donde yo soy la alegría donde yo soy la luz donde yo soy el amor con serenidad y desprendimiento declaro que mi ser ahora es libre y alegre y estoy en paz gracias 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 sentiendo la vida que te habita sintiendo que hoy es un maravilloso día o una bellísima noche para vivir sintiendo gratitud por la vida que te habita sintiendo gratitud por esta vida la alegría de vivir si estás de acuerdo puedes volver a abrir los ojos con tranquilidad en calma y paz gracias por haberme permitido guiarte en este maravilloso viaje de sanación gracias 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 gracias